¿Qué es EWAEM? EWAEM es el equipo encargado de implementar la formación multimodal descrita en el modelo universitario en la UAM. Pero, ¿qué hace EWAEM? Contribuimos a que la UAM pueda ampliar de manera significativa su matrícula, sin necesidad de construir más espacios físicos, a través de asignaturas híbridas y virtuales. También ofrecemos espacios virtuales para actividades académicas, como laboratorios virtuales, salas de estudiantes y profesores, y cubículos de tutoría. Contribuimos a la formación y egreso de profesionistas en Morelos y la región con cuotas iguales que la modalidad presencial, por medio de las licenciaturas en modalidad virtual. Aportamos a la formación de la cultura digital en la UAM, Morelos, México y el mundo, con nuestros cursos masivos abiertos en línea gratuitos. Contribuimos así al posicionamiento a nivel nacional e internacional de la UAM como una universidad de alto nivel académico, acorde a los tiempos y cumpliendo su función de universidad pública. En contingencias como el sismo del 19 de septiembre, contribuimos a que los procesos formativos en todos los niveles y modalidades educativas de la UAM sigan adelante sin necesidad de realizar gastos adicionales. Acompañamos a docentes en la transformación de su práctica, según el modelo universitario, para aplicarla a los entornos virtuales con los cursos de asesoría en línea y tutoría multimodal. Formamos docentes en el diseño, desarrollo, montaje e impartición de cursos híbridos y virtuales, por medio del Diplomado en Desarrollo y Asesoría de Cursos para la Multimodalidad. Atendemos necesidades especiales de formación a través de cursos bajo demanda. Formamos estudiantes para que desarrollen habilidades y mejoren su experiencia de estudio en los entornos virtuales de aprendizaje con el curso autoadministrado de inducción a la formación multimodal. También formamos a personal administrativo y académico en temas de competencias digitales a través de la impartición de cursos de capacitación. Entre otras cosas, brindamos la opción de que la comunidad UAM, así como el público en general, pueda seguir de manera remota eventos y actividades académicas. Dotamos de espacios a toda la comunidad universitaria para el acceso a Internet y para la formación, con el nodo CINED UAM Morelos, conformado por la Sala Multimedia y el Centro de Autoacceso. Ampliamos espacios para la exposición de obras de arte y ciencia producidos por la comunidad UAM. Damos acceso a estudiantes y profesores de la UAM, de Morelos, de México y el mundo a recursos educativos de calidad. Todo lo anterior se encuentra disponible para la comunidad UAM sin costo adicional. Además, autogeneramos recursos a través de la prestación de servicios e instituciones externas. Nuestro equipo, a lo largo del año, desarrolla un promedio de 30 asignaturas. De esta forma, UAM pone a disposición de la universidad los recursos necesarios para continuar innovando los procesos de formación.